El Banco Monedero Nacional El Banco Monedero Nacional Doña Sáenz compra rayas de colores Para verse más bonita Don Perra necesita comprar pulgas Porque ya le quedan muy poquitas Don Gato compra uñas La girafa un bonito quita el sol Los chavos compran salvavidas El conejo una colita de algodón A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Palala, 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 la-la-la El Banco Monedero Nacional Los clientes quieren mucho a Don León Y con toda la razón Porque apresa dineritos sin mirar Para todo lo que tengan que comprar Don León tiene mala memoria Y siempre se olvida de cobrar Por eso no hay otro en el mundo Como el Banco Monedero Nacional ¡Arriba el doleón! ¡Que viva el doleón! Y su Banco Monedero Nacional